bienvenidos a un nuevo vídeo y si la cercanía entre rosángel espinoza y pancho rodríguez es algo que ellos no pueden evitar me quieres mucho un montón últimamente ambos no se han mostrado juntos en sus redes sociales como es costumbre ocasionando así la duda de los usuarios aquí con panchito que le he dicho para hacer tiktok ya que ambos suelen subir tiktoks juntos donde dejan ver la buena química que hay entre ambos recientemente pancho se armó de valor y se acercó a rosángel espinoza y tras no estar juntos por un tiempo le preguntó si ya no está enojada con él mucha 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 lo prometido de deuda ahora sí lo prometido es deuda ya no está enojado conmigo en serio ya que rosángela aclaró que no se había molestado con pancho el todo coqueto le pidió que le mande un besito veamos mucha 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 lo prometido de deuda ahora sí lo prometido es deuda ya no está enojado conmigo en serio un besito así volado un besito volado ya que estaban juntos la chica selfie no dudó en grabar algunas historias junto a él donde reveló que pancho está celoso de facundo ya que rose prefiere hacer tiktoks con facu que con él veamos pero no adivinen con quién estoy aquí en el estudio con panchito panchito que me está haciendo la guardia desde ayer pancho solo quiere hacer tiktoks nuevos conmigo no quiere que haga tiktoks que ya haya grabado con facundo él quiere exclusividad dijo rosángela te pones celoso porque facundo graba conmigo no es que tú me dices ay eso ya lo hiciste con facundo lo mío es más exclusivo no no y tú qué opinas crees que rosángela haya estado molesta con pancho o quizá todo fue una suposición del combatiente ya que la chica selfie no tuvo ningún problema en mandarle un beso cuando él se lo pidió raui cha lo prometido es deuda ahora sí lo prometido es deuda ya no está enojado conmigo en serio un besito así volado un besito volado déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en aegossip